Muchos, muchos aseguran que de amor nadie se muere Pero yo pienso distinto, se sufre cuando se quiere Y no es lo mismo que amar, amar es algo profundo Si Dios entregó su vida, no más por amar al mundo Amor es algo sufrirte, cuando llega al corazón No hay forma como explicarlo, como lo que siento yo Si pudiera yo borrarte, simplemente de mi mente No estaría tanto sufriendo, y nada más por no verte Hambre sueño ya no tengo, todo se vaya mermando Siento que nada me importa, si no te tengo a mi lado No soportaré esta pena, pues me causa gran dolor Y en mi canto dejo escrito, que muerto de puro amor Amor es algo sublime, cuando llega al corazón No hay forma como explicarlo, como lo que siento yo Si pudiera yo borrarte, simplemente de mi mente No estaría tanto sufriendo, y nada más por no verte